La heredera universal del mimo de la gabardina blanca, confirmó que dentro de pocos meses la gente podrá apreciar en exhibición más de 1500 piezas del actor de la época de oro en medio de la celebración por los 111 años de nacimiento de Mario Moreno. Tita Marbez confirmó que el museo dedicado a Cantinflas abrirá sus puertas en 2023. En este recinto se espera exponer más de 1000 piezas. El pasado 12 de agosto Aurora Tita Marbez organizó una misa para celebrar un año más del natalicio de Cantinflas, motivo por el que también dio a conocer que finalmente ha comenzado el montaje del museo dedicado al mimo de la gabardina blanca. Según compartió la viuda de Mario Moreno Ivanova a Televisa Espectáculos tras años de trabajo, se han clasificado cientos de piezas del actor para que, exhibidas en un edificio que se encuentra en la colonia Roma de la Ciudad de México, contamos con 1500 piezas de Don Mario que incluyen que pijamas, lentes, trajes, zapatos, fotografías... Tenemos de todo. No puedes poner todo porque la gente se acaba cansando, pero, además de eso, es muchísimo trabajo que hacer. Agregó que el motivo por el que ha decidido lanzar este museo es para que el público pueda aprender. Del comediante porque, las cosas de Cantinflas son del pueblo mexicano, le pertenecen al pueblo mexicano para que vayan y las vean y las disfruten cada vez que quieran, dijo. El arquitecto Paul Zarkin, quien está encargado de este proyecto, dijo que para poder crear el museo, antes tienen que recabar fondos. Esto se hará con la subasta de figuras del actor, mismas que pasarán un tiempo en reforma. Se empieza, nosotros estamos encargados de hacer los Cantinflas, que son figuras de fibra de vidrio donde pintan los artistas y van a estar en reforma. Al final se subastarán y formarán parte de esos recursos para el museo, expresó el arquitecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!